saludándolos a todos ustedes mis queridas amigas y amigos que me ven de este canal de oscar stalin miren hace bueno acabo de venir de mi trabajo y voy a hacer voy a enseñar esto que yo no lo esperaba es un vídeo que bueno se puede decir que es unboxing pero ya lo abrí las cosas que estoy haciendo esto porque quería compartir con ustedes esto que está medio raro dije bueno y empecé a ver por acá que el paquete era a mi nombre y que lo enviaron que decía a ver para no sea mi dirección por supuesto pero decía decía que venía de parte de estos tipos acá son bailes no son bailes de sanos bailes pero la cosa que yo yo no está esperando nada yo dije bueno y esto qué onda dije yo qué raro y me quedé extrañado y va a creer que por el lado digo y esto y esto qué onda dije yo qué es esto de y me acordé bueno voy a abrirlo esto es algo está está bueno miren yo no me lo esperaba permítanme no sé cómo abrir esto porque sólo con una mano yo no me lo esperaba les voy a decir yo no me lo esperaba esto hasta ahorita lo estoy abriendo hecho en china por supuesto está y bueno a ver vamos a dar un punto más de paita más de luz a esto yo no me lo esperaba como decía vamos a abrir esto y está interesante está interesante porque recuerdo porque recuerdo cuando compré lo del 30 aniversario los vinilos y si uno compraba eso le daban edición limitada y esto que en sí no en sí que sea gran cosa pero pues bueno nirvana se puede decir que es como para no sé para tenerlo así para poner tal vez no sé papeles para poner papeles y bueno así tal vez una foto tal vez no sé no sé en sí para qué esto puede ser pero la cosa que venía ahí y dije yo bueno voy a compartirlo con ustedes un poco raro sobre todo haber recibido esto que yo no me lo esperaba la verdad pero aquí está así que no está de mal no está de mal no está de más recibir algo adicional así que bueno sólo quería compartir con ustedes esto y espero les haya gustado este vídeo y te voy a dejar la descripción de este vídeo un este un este un link para que puedas para que puedas ver así lo va a poner para que puedas ver este el unboxing de 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 este el 30 aniversario de inútero de los vinilos así que por tanto me quedan les cuesta de ganando las drogas y nos vemos hasta la próxima aquí en tu canal con óscar stalin adiós